Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo en el cual haremos un review, un pequeño review a lo que viene a ser el cumpleaños de Kakashi y sobre todo lo más importante, su banner, porque realmente no hay absolutamente nada más de lo que hablar, con el cumpleaños de Kakashi no han metido ninguna otra celebración aparte sino que han metido un banner con las cartas más importantes que tiene este señor dentro del juego. Así que vamos a echarle un ojo, no va a ser un vídeo muy largo o no pretendo que sea un vídeo muy largo sino que simplemente vamos a hablar sobre el banner, en qué condiciones tiraría yo y básicamente poquito más. Así que vamos al lío, lo que sí que haré será hacer una pequeña revisión o un pequeño recordatorio de lo que son estos personajes y de qué son capaces de hacer tanto el Kakashi Wisdom como el Kakashi Bravery como el Kakashi Heart porque son tres cartazas y eso no lo voy a negar en ningún momento pero sí que es cierto que pueden venir bien en algunas ocasiones y quizá no tan bien en otras. Bueno, que no puedan venir bien no, sino que quizá es mejor invertir nuestras perlas en otro tipo de banner en según qué condiciones. Así que primero vamos a echarle un ojo a los steps, vamos a ver cuántas perlas vamos a tener que gastar y qué nos va a ofrecer gastar esas perlas, cuántos personajes garantizados vamos a conseguir durante dichos steps. Un primer multi por 40 perlas en el cual no te aseguran nada pero puede salir, según me han dicho los raids, vamos a echarle un ojo a los raids según me han dicho los raids están bastante bien del 1% así que perfecto la verdad, luego estarían por ahí los raid ups al 2% así que ni tan mal. He visto a gente que en el primer multi ya le han salido dos de las cartas promocionadas así que perfecto, de nuevo un 1% puede parecer poco pero es un raid bastante decente y básicamente en el primer multi por 40 perlas tenemos un multi de 10 sin más, no tenemos ningún tipo de cosas extra. Luego tendríamos el multi número 2 por 50 perlas en el cual el Kakashi Entrusted with Hope que es básicamente el Kakashi Susano, el Kakashi Heart estará con un raid up por 2, es decir tendrá un 2% de caer. Voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que es la carta, Kakashi Susano es una carta Heart que pega bastante, bastante fuerte recordad que tiene el mid break y obviamente es una de estas cartas a las que recomiendo hacer el mid break y que básicamente es bastante versátil contra bastantes elementos, recordad, bueno vamos a echarle un ojo a la carta ya que estamos, básicamente tiene dupes que aumentan el daño contra todos los elementos en un 40% básicamente con este dupe te pones ya prácticamente en que haces daño neutro contra el elemento body porque recordad que cuando golpeamos al elemento rival nos hace un 50% de reducción de daño pero si tenemos este pues básicamente sería un total de un 10% así que se va a mitigar bastante que bueno, no lo veréis en términos de que se volverá un número blanquito pero prácticamente se mitiga 100%, bueno casi 100% esa mitigación de daño y luego pues obviamente todos los demás elementos, el primero obviamente sería quizá al menos interesante aunque para limpiar eventos skill este personaje es un cachondeo porque es que el daño que tiene es una auténtica barbaridad y si encima le sumamos que tiene un 40% más de daño con las estadísticas que tiene Full Limit Drake y con el multiplicador de por 14 que tiene es una auténtica barbaridad como estáis viendo por aquí, os voy a enseñar la última un segundo tiene un área muy pero que muy grande que nos hace una carta, que hace que sea una carta muy decente para limpiar a una gran cantidad de enemigos, vaya de verdad que es una carta a tener en cuenta pero, pero no es una carta con la que merezca la pena empezar es decir, si tú acabas de empezar en el juego y quieres una unidad hard buena vas a tirar por Naruto Final Valley, por Kaguya y recordad que dentro de poco, bueno dentro de poco, queda un poquito menos de un mes se acerca el cumpleaños de Naruto y el cumpleaños de Naruto pues tiene a Naruto Final Valley y si vas buscando una carta hard pues Naruto te va a hacer el apaño de nuevo, si acabas de empezar a jugar también vas a tener muchos eventos de los cuales sacar perlas así que te puedes permitir de vez en cuando gastar algunas perditas que no sean óptimas pero, de nuevo, no creo que sea la mejor opción si quieres empezar con una carta hard así que, de nuevo, una muy pero que muy buena unidad de cara a mejorar dichos equipos, dichos equipos hard pero que no le daría mucha importancia si no tienes un equipo hard completo si ya tienes a Kaguya, si ya tienes a Naruto Final Valley así que, de nuevo, una cartaza pero cuidado con las perlas que gastáis así que, nos pasamos con el siguiente step que sería el que está por aquí y el step número 4, no, sería el 3, sería el 3, perfecto, sería el 3 que básicamente son por 50 perlas, de nuevo, un rate up por el Kakashi Iron Resolve que es básicamente el Kakashi Bravery y de este ni siquiera voy a entrar, es el mejor no creo que me esté equivocando, es el mejor hitter del elemento Bravery si queremos golpear a un personaje de Wisdom con la mayor cantidad de daño posible este personaje juraría, de nuevo, puedo estar equivocándome, no tengo una memoria increíble juraría que es el personaje que más daño hace se pone en un por 20, en un por 20 al multiplicador o sea, un multiplicador de por 20 con 2200 de ataque y además tiene un dupe de aumento de daño contra Wisdom en un 30% pega unas barbaridades increíbles de verdad que esta carta merece muchísimo la pena sobre todo si tienes, de nuevo, un equipo Bravery que lo soporte como por ejemplo el Gara Bravery que lo bustea recordad que puede bustear hasta 750 el ataque de un personaje pues básicamente bustear este Kakashi con un Gara Bravery es una gozada es una auténtica gozada además viene muy bien por su Field y Body Skill porque reducen el daño Wisdom recibido tanto, repito, tanto con Field como con la Body Skill es una carta increíble, de verdad y que, de nuevo, no sería la mejor para empezar porque, a mi parecer, los Kakashis de este juego pecan un poquito de eso que son muy buenas cartas pero muchas de ellas son ya para quizá cuentas avanzadas para gente que ya tenga un equipo Wisdom Tocho poner el Kakashi Wisdom gente que ya tenga un buen equipo Bravery poner a este porque básicamente lo que te aportan es muchísimo daño es básicamente lo que hacen prácticamente todos los Kakashis de este juego y bueno, repito es el mejor pegador del elemento Bravery cuando queremos hacer daño a Unitarget pero preferiríamos otras cosas, ¿no? Madara Six Path, Naruto Six Path e incluso quizá el Garaara porque esta carta realmente revela todo su potencial con un Gara al lado pero bueno, esta carta salió antes que Gara y ya de por sí era muy buena antes así que si no tenéis a Gara y tenéis las cartas que he mencionado antes pues sigue siendo una muy, pero que muy buena opción así que, una carta increíble lo dejamos a un lado y continuamos con los Steps pasaríamos con el Step número 4 creo que ya sería por 40 perlitas tendríamos, sin más un Step en el cual tiraríamos un Multi 10 personajes por 40 perlitas luego el Step número 5 por 50 perlitas Rey Tap del Kakashi Way of Life Friends Way of Life, perdón que es básicamente el último Kakashi que queda Featured que es el último, el Kakashi Wisdom y de nuevo con este Kakashi pasa lo mismo que con el Kakashi Bravery es el mejor pegador Wisdom Unitarget hacia Bravery y ya está si no, si esta o sea, si tu equipo Wisdom flaquea en ciertos personajes el Ohashirama Naruto Dual este no sería tu banner a mi parecer, repito este no sería tu banner porque, repito es una carta muy centrada en hacer daño que si no tiene un equipo detrás que lo soporte que haga que se mantenga vivo que haga que pegue más pues bueno, va a seguir pegando muchísimo por estos dupes que estoy mencionando aquí pero va a ser un equipo que coge un poquito igualmente esta sería per se obviamente es una carta de aniversario la mejor unidad de este banner y esto es imposible negarlo es una carta increíble con el Jutsu no consume chakra bueno, sí que consume pero básicamente lo consume y se lo devuelve y la ultimate pega unas toñas increíbles así que hay que tener en cuenta que como he mencionado al principio son cartas destinadas a pegar muchísimo a una única unidad menos el Kakashi Surano que Kakashi Surano tiene un ultimate muy bestia en área pero básicamente los otros dos serían de este tipo de personajes así que nada luego teníamos obviamente el step número 6 en el cual nos garantizan a uno de los tres que en el peor de los casos pues te saldrá el que tú no querías porque es un 33% de posibilidades no hay fallo ahí es un 33% te puede salir el que quieres te puede salir el otro o sea que no le dis muchísimas vueltas ahí es cuestión de pura suerte de nuevo los raids están bastante bien del banner pero sobre todo sobre todo si es una cuenta que acaba de empezar recomiendo esperarte al banner de Naruto el banner de Naruto va a ser bastante más interesante y va a tener cartas que que forman mucho mejor los equipos de de estos elementos que estamos viendo aquí y que se pueden hacer equipos en torno a ellas porque siempre van a estar dentro de esos equipos ¿no? del elemento wisdom Naruto dual del elemento bravery Naruto six path del elemento hard Naruto final vale obviamente no es un mal banner este de Kakashi pero es que el de Naruto va a ser siempre mejor de nuevo quizá para una persona que ya tenga los Naruto este banner si que sea muy bueno pero ya estaría no yo de nuevo como siempre ya la última decisión es vuestra yo os doy mi recomendación os digo lo que pienso de cada una de las unidades y mi mi recomendación vaya pero básicamente mi opinión siempre va a ser la la de cuidado con las perlas eh cuidado con las perlas gastarlas en un banner que sea más interesante repito el banner del compañero de Naruto seguramente sea bastante más decente que este así que nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo no me enrollo no sé si cuando estéis viendo este vídeo aún estar en directo pero básicamente si no pues dejad un follow al canal de Twitch que lo tenéis siempre en la descripción pasaos por los directos son siempre todos los martes todos los jueves y todos los domingos y básicamente eso no tengo mucho más que decir espero que os haya gustado muchísimo este vídeo que os haya ayudado sobre todo ese es mi principal objetivo siempre y nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!